Es la hora agonizante de un crepúsculo violeta Va marchando una carreta por el camino adelante Cruza un pájaro agonero sobre los campos silentes Y una canción entre dientes va entonando el carretero Sobre nidales de esparto se ponen las aves presas Relucen como turquesas los ojos de los lagartos Y en la hora agonizante tras la carreta una moza Marcha mientras que solloza por el camino adelante Déjame subir al carro carretero Déjame subir al carro que me muero Mira que voy muy cansado que hace mucho que camino Mira que marcho sin tino desde que fue la alborada He recorrido senderos echado por el atajo Monte arriba monte abajo sin pedir a los cabreros un descanso en los apriscos Sin implorar con mis quejas la leche de sus ovejas Y viéndome entre los ricos bebiendo en las cristalinas Aguas de los malandiales Me han clavado los zarzales sus espinas Sus espinas Carretero oye mis quejas Caigo en tierra y me levanto Pronto no podré hacer tanto Si en el camino me debo dejar Carretero de Áviles Me han herido los zarzales Los mastines y riscales Llevo sangrando los pies Toda manchada de barro De mis fuerzas nada espero Déjame subir al carro Carretero Carretero Que me muero Cae la moza Sollozán Y otra vez vuelve a caer Comienza el cielo a llover Mientras la noche adelanta La moza quime y se inquieta El carretero no escucha Porque ella entre el barro lucha Y está lejos La carretero Cae la moza Sollozán Sin poderse levantar Va el carro en su caminar Por el camino adelante Y la moza en el sendero Llora caída del barro Déjame subir al carro Carretero Déjame subir al carro Que me muero Gracias por ver el video ¡Gracias!